Elementos de diseño para los libros digitales interactivos. Puedes usar la propiedad CSS para dividir un párrafo en varias columnas en nuestros libros digitales interactivos. Aquí está un ejemplo de código que divide un párrafo en dos columnas, dejando un espacio de 30 píxeles entre columnas. Si lo deseas, también puedes usar un estilo para tres columnas, dejando un espacio de 20 píxeles o el que desees. Solo tenemos que cambiar la clase en el párrafo, actualizar y, así, obtenemos lo que observas en el video, una página con texto a tres columnas. Obviamente, debemos trasladar el texto que sobrepasa la margen inferior a la siguiente página. En este caso lo haríamos cortando desde la palabra pensamiento. Hemos usado alineación a la izquierda, pues es la opción óptima para tres columnas. Observa el video con atención, para que hagas lo mismo, cuando se te presente la misma situación. Eso es todo.